La religión es lo contrario de la idolatría, ahí hay que correr, ahí no estamos vacunados porque las religiones de la tierra habían desembocado antes del cristianismo en unos puntos prácticamente muertos y porque después del cristianismo, el cristianismo ha ido haciéndose cada vez más religión de forma que bueno, ahora he corrido mucho y debería haber explicado, está mal que una fe se haga religión bueno, pues el cristianismo cada vez ha degenerado más en religión, por decirlo así para aquellos que no hayan estado durante el curso, repito, que religión no es fe y que el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una religión, no no porque sería idolatría, ahora verán pero digo, este es el método, hemos descubierto que hay que tener cuidado yo puedo poner aquí 500 pesetas y hacer de ellas un ideal de forma que le rinda tributo a las 500 pesetas y por las 500 pesetas traiciono a un amigo, abandono la familia, pido el divorcio, hago la zancadilla por 500 pesetas, ves, entonces, un ídolo yo estoy rindiendo culto a las 500 pesetas, 500 millones que más da por 500 pesetas no se vende uno, pero por un plato de lentejas sí es igual, uno vende lo que sea con tal de, ves, esto es idolatría hago término, me interesan más las 500 pesetas que todos los amigos que tenga y si hace falta poner la zancadilla a todos los amigos por 500 pesetas, lo voy a hacer me gustan más las 500 pesetas que toda la honradez del mundo y si he de pastillar a toda la honradez mía, eh, de 500 años de honradez pues los tiro abajo con tal de hacer dinero esto es, he dicho 500 años lo tiro todo abajo, es que es verdad, asistimos a un mundo curioso pero lo curioso es que venimos todos por ahí y decimos, claro, no, es que es verdad y se puede hacer como los israelitas, como Moisés estaba hablando con Dios ahí en la cima del Sinaí, los israelitas se cansaron de estar sin Dios el hombre no puede estar sin Dios ¿y qué cogieron? pues dijo Aarón, venga, las señoras que traigan las alhajas y las fundió, ya sabía secretos, las fundió todas e hizo un becerro de oro y les dijo, este es Israel, vuestro Dios y todos empezaron a danzar, a quemar incienso y a adorar al ídolo esto está claro, coger las alhajas, fundirlas y hacer un becerro de oro aunque sea de oro, es muy sintomático, eh la gente se inclina ante el becerro de oro como hoy no ha terminado el becerro, no lo crean pero dice, claro, esto es ídolo, esto es una idolatría o como los egipcios, o como yo que sé cualquier religión que te hace un fetiche, un guerrero y lo adoran bueno, esto está claro pero que la religión sea una de las fraguas más eficaces y más especializadas en fabricar ídolos esto no queda nada claro y contra esto no estamos vacunados y justamente para esto vino Jesucristo curso del año que viene así que procuren apuntarse, no sea que perdamos la clientela curso del año que viene para esto vino Jesucristo no tanto para desbancar estos dioses que, fíjense que bien ahora estamos en el cogollo ya no solo para decir, oye, el hombre no es meta el hombre es esfuerzo la materia no es meta, la materia es el vehículo el ateísmo no es meta, el ateísmo es un criterio no solamente vino para esto Cristo que también lo dijo muy de paso y muy corto no, no, vino a decir cuidado con la religión como veremos el año que viene pero ya lo he insinuado recuerdan una lección, lo pongo aquí ¿qué es una religión? examen de junio, otra, mira que manía los profesores estamos todos deformados cuando llega junio, venga a preguntar no, pero es bueno preguntar porque lo obliga a uno a concentrarse ¿qué es religión? está dicho, ¿eh? pero tiene, sin decir la definición que ustedes ya saben tiene tres categorías la religión es una norma de ley que llamamos teología es decir, unos principios un saber después es un comportamiento que llamamos moral ¿verdad? y después es un régimen que en religiones se llama la casta sacerdotal que aparece en todas las religiones lo típico de una religión es esto la religión, que es una relación del hombre con Dios que esto está explicado se vierte en práctica de forma visible en tres grandes realidades toda religión tiene unos principios que anunciar por ejemplo Dios es uno y trino o por ejemplo el principio del credo Dios es Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y aquí unos principios se llama teología la gran doctrina todas las religiones tienen doctrina segundo una vez que han anunciado la doctrina de las religiones y en consecuencia por ejemplo el decálogo en consecuencia que no robarás no matarás es la moral segundo punto no robarás no matarás no fornicarás no mentirás no darás falso testimonio etc. esto es moral con lo cual el religioso es decir el que tiene una religión ha de conocer unos principios ¿cuántos son tus dioses? siete eres politeísta ¿ves? ya tienes un principio uno eres monoteísta y monoteísta ¿de qué? con los principios del Corán eres entonces monoteísta musulmán monoteísta según Moisés eres monoteísta judío o monoteísta según Cristo lo cual está muy mal dicho entonces eres cristiano muy bien es la teología principios enunciados segundo un comportamiento y tercero una casta sacerdotal como los que creen y obran semejantemente a tenor de unos principios y de unos comportamientos forman una comunidad esta comunidad la gobierna una casta sacerdotal casta que se llama casta porque normalmente es hereditaria en otras religiones en el cristianismo no lo es pero sin embargo no se puede evitar que formen un grupo aparte una forma especial de ser a veces muy mal comprendida y a veces mala de comprender bueno pues esto es la religión y no hay en la tierra ninguna religión que no tenga estos tres principios otras y algunas religiones tienen más cosas pero lo esencial es esto muy bien la teología produce los sabios es decir los teólogos los sabios de Dios los que saben de Dios todo lo que se puede saber son los teólogos ¿no? la moral produce los santos ¿quién son los santos? pues aquellos que practican la ley de Dios a rajatabla está tan fácil ¿no? y los y los la casta sacerdotal produce los sacerdotes está claro muy bien viene Cristo mira mira que la tenía mira que podía haberse pasado dos años no predico más que dos años de su vida diciendo cositas bonitas y las dijo los pajarillos del cielo los lirios del campo el grano de mostaza el redil las ovejitas y dijo cosas muy bonitas muy interesantes pero cuando podía ¡clas! venía un sábado les dije a los discípulos venga a coger espigas ahora en junio las trituráis y se las coméis en sábado fariseos que lo ven ¿eh? un paralítico dio una mano así caída ya vendrás a la sinagoga el sábado y te curo y justamente apareció quedas curado los fariseos oye cuando tengáis enfermos que vengan otro día pero en sábado no se puede curar ¿eh? es mejor que uno se muera en sábado que no curarlo son los santos no se puede violar la ley vamos a decir ahora o es que se puede trabajar en sábado o en domingo ¿se puede trabajar? no entonces ya hay un enfermo ahí con una mano caída pues que aguante hasta el lunes el domingo no viene Cristo mira la manía y dice hay de vosotros escribas los sabios del pueblo que interpretáis la ley se los carga pum la teología no hay de vosotros fariseos que ponéis carga sobre los demás que vosotros ni tocáis y que denunciáis la mota en el ojo ajeno y tenéis atravesada la viga la viga en el propio hay de vosotros fariseos los santos del pueblo y de estos no digamos a estos los molestó tanto que estos le crucificaron los curas es decir que Cristo viene y hace muchas cosas pero una línea fija cargarse la religión eso no lo decimos suficientemente los cristianos ¿sabéis por qué? porque todos los creyentes de todas las religiones de la tierra desde hace dos millones de años incluidos los cristianos tenemos la maldita manía de hacer de la fe religión porque es cómodo porque es cómodo y claro entonces hemos caído los cristianos en la rutina de las religiones de la tierra de las cuales dependemos mucho más llevamos dos millones de años de religión de la tierra y llevamos dos mil años de religión cristiana los que somos viejos cristianos porque es muy posible que mirando para atrás yo tenía un tatarabuelo que ya no fue cristiano sino musulmán en las conquistas nuestras entonces yo soy cristiano muy nuevo que de pureza de sangre no conviene prestarse a los análisis porque el cristianismo que llevamos es de superficie todavía sin culpa nuestra pero no lo podemos olvidar estamos pintados o sea somos un gran pagano de dos millones de años con un poco de rime el cristiano de hace cuatro o cinco años no más no más no pero es que si no no entendemos esta realidad porque los cristianos aquí somos los enemigos es decir se ha dicho mil veces si Cristo volviera hoy toparía con los teólogos los teólogos ustedes traduzcan y se los cargaría y toparía con nuestros santos y de que va se los cargaría y toparía con nuestros curas incluidos los obispos y quizá el papa que al final lo crucificarían si Cristo volviera lo mataríamos otra vez quienes los cristianos porque hemos llegado a hacer lo que él en su tiempo y en el judaísmo proscribió y tachó ahora viene la pregunta Cristo siempre es sintomático porque Cristo es Dios en el hombre no lo pierdamos de vista eso lo veremos durante el año es decir lo que Dios haría si estuviera aquí lo que pasa es que está pero dejémoslo Cristo es Dios actuando en el hombre o un hombre actuando totalmente libre en manos de Dios bueno pues hay que preguntarse vamos a ver Cristo viene perdona al publicano que era un bandido perdona a las prostitutas a la mujer adúltera perdona y acepta a todo el mundo pero con estos tres no transige eso que significa esta es la revelación de Cristo y ha dicho no no por aquí nos metáis mejor ser prostituto que esto es no lo dijo por si acaso suena muy mal os digo que aquel día vendrán de oriente y occidente gente de mala vida ya podría haber dicho gentecita o comunistas o algo no no gente de mala vida y os pasarán delante en el reino de los cielos y lo decía a este auditorio luego es mejor ser gente de mala vida que ser gente de aquí lo saben los cristianos o no esto es horrible esto es palabra de Cristo y Cristo es el hombre hablando por boca de Dios hablando por boca de un hombre ¿por qué Cristo tiene tanta hazaña o va tan certero a desmontar todo el tinglado de la religión? pues por una razón muy sencilla que vamos a ver enseguida porque esta religión es decir la religión en sí la religión de la tierra llevada a término es una idolatría y aquí entendemos ahora con el cristianismo que fíjense la religión es una idolatría así sí ¿por qué? y Cristo es magistral esto es típicamente cristiano esto no lo tiene ninguna religión de la tierra el hinduismo se acercó mucho a esta idea pero no llegó al término vamos a verlo gracias